En el Once Caldas, y lo digo en sentido figurado, el técnico de turno, Diego Corredor, muerde la mano del que le da de comer, del que lo contrata, de Tulio Mario Castrillón, el presidente, a pesar de la misma adversión del público que lo rechaza. En una audición televisiva en Winnesport esta semana dijo descaradamente que no triunfó el año pasado porque no le dieron las herramientas para hacerlo. Por favor, ni vergüenza tiene. Le llevaron todos los jugadores que él pidió, algunos con tan bajo rendimiento que resultaba sospechosa su elección. Este año los dirigentes hacen un gran esfuerzo con la retribución del hincha, que se abona masivamente. Contrata a jugadores veteranos con conocimiento, con experiencia, con oficio, con calidad y sobre todo que saben competir, saben luchar y saben ganar. ¿Preparará la dirigencia un plan B en el caso de que el plan propuesto no marche? Muy cruel todo, porque el fútbol que se está practicando en la antesala no es el mejor. Yo sigo creyendo, de pronto la papeleta la salvan los jugadores. Soy Esteban Jaramillo. Soy Esteban Jaramillo. Soy Esteban Jaramillo. Soy Esteban Jaramillo. ¡Gracias!